Está haciendo vídeo ¿Ya está filmando? Sí Aquí está Marquinhos Luchando con su presa Tiene que haberlo capillado Vamos a ver lo que es No se ve, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, busca, busca, levantá, levantá ¡Pero está cañopés! A palometa, ahí viene otra de atrás Y viene otra, viene otra de atrás, mirá, ¿la ves? ¡Dios, mirá lo que es! ¿La ves, la ves? ¡Cachen Rilis! ¡Cachen Rilis! ¡Muy bien! ¡Campeón! ¡Campeón del mundo! ¡Ay! ¡Tenés público, así que! ¡Vos mismo, viste! ¡Vos mismo! Ahí está, muy bien Aquí vemos cómo lo está sacando Ahí por animal Vino bien corrida Dale la antitetánica antes de soltarla ¿Qué me firma, mariquita? Mirá El diente que tiene ¡Cachen Rilis! Hace una hora que está el bicho afuera No importa Sí, bicho afuera, pero... Medio ojo para afuera Hijo de puta, mirá Hijo de puta, mirá ¿Cómo sacar... Trae el libro? Por cierto, explicativo ¿Cómo sacar un anzuelo de una...? Ahí está, venga Al agua Dale, dale, dale Ahí está, muy bien ¡Campeón del mundo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!